qué pasa poderos secretamos de vuelta con ion os voy a traer las guías de digamos de leve o o de quest de campaña completas de ion como ya sabéis y como hice con con la versión americana o traje toda la quest de campaña grabadas ahora en hay 11.0 la cual de campaña se han simplificado un poquito más pero aún así siempre hay alguna que otra que se complica a pesar de grabarlo en gameforge vale como va a servir igualmente tanto para servidores privados como para la versión ion américa luego tendré un vídeo donde explicaré el porqué de esto el porqué o lo grabó en gameforge y no me estoy esperando a la versión americana lo veréis o va a servir igualmente y explico habrá momentos que grabe un vídeo de media hora donde le ve de tal level a tal level como en este caso que voy a grabar del 1 al 10 y habrá momentos que la cual sea digamos más complicada y en el vídeo simplemente o grave la cual vale siempre intentaré hacer vídeo lo más corto posible para que veáis la cual y dibujando en este caso como es fácil de ver al de 1 al 10 quitando que algún que lo diga y yo no se entere muy bien de cómo será la cosa pues o lo grabaré o haré corte por ejemplo ya sabéis que me gusta ese corte en jaramel lo mismo pego un corte para que no chupéis jaramel entero porque ya estaría harto de ver jaramel ya sabéis que a nivel 8 se entra en jaramel para acabar lo que sería el comienzo voy a grabar tanto ellos como os modian eso nos deja que luego cuando te hay un américa jueguen hay un américa pero esto voy a crear nada más que las guías y punto no voy a hacer vida con este personaje ya daremos si hay un américa vale así que empezamos con una rubie le una futura garner en servidor gelión de gameforge luego iré a lavar me con clorox pero bueno vamos para allá rápidamente para subir y bueno que veáis como es como se como se como se resuelve todo vale y a la vez pues podéis ver lo que un poquito la historia vale recordar que si no sois de europa jugar en ayun américa y si no atrae o da miedo que esté en inglés podéis coger los archivos de gameforge para jugar en español en el sitio donde hay un américa como creo que en tele de historia es porque es lo que importa la historia después de todo el mundo de atreia fue creado por el dios ayon como paraíso de abundancia para todas sus criaturas en el centro de este mundo erigió una torre que llenó con la esencia de su sustancia mágica el éter sepa de las primeras criaturas de año los dracanes estaban destinadas a regir sobre todas las demás sin embargo su dominio se fue convirtiendo en tiranía asumieron poderes nuevos y un nombre nuevo bajo el que se revelarían contra ellos los humanos se enfrentaron a los balaures pero estos los superaron en número y en potencia en un grupo de personas los doce soberanos empyrianos que habrían de ser los líderes de los humanos y una multitud de deivas alados inmortales pero la lucha era muy dura no fue fácil ni siquiera para estos guerreros y por eso la guerra se prolongó durante mil años y rafael uno de los soberanos quiso ofrecer la paz a los líderes dracanes de los balaures muchos se opusieron y hubo encendidos debates en el consejo llegado un momento lady ariel se mostró a favor de la medida y al instante muchos siguieron su ejemplo bajaron el campo de éter que los protegía y una comitiva de los balaures se presentó en la torre pero entonces sucedió primero cayó lord veritran y luego se desató el pánico quien había atacado primero nadie podría saberlo el sueño de paz se hizo añicos cuando lord fregion lanzó una bola de fuego sobre el torre de ariel sin la protección del campo de éter la torre se derrumbó bajo el ataque de los balaures lady sier y loris rafael conscientes del peligro para los humanos y el mundo en general reactivaron el campo de éter sacrificaron su vida para evitar la destrucción total de atreya pero no llegaron a tiempo para impedir que el mundo se partiera y así comenzó otra guerra que habría de determinar las vidas de teipas y humanos durante siglos por eso amigos recordad hacer la moina guerra bueno vamos a seguir vale lo rapidito vamos rapidito muy bien todo me da igual que digan porque no es bueno la historia se habla un poquito vale porque luego veremos el lado de los asmos a ver que dicen y demás también así a la vez que juego en cambio forje que no recomiendo que juegue en cambio forje pero aunque aquí estoy haciendo esto podremos ver también un poquito el tema de bueno como para todo el tema de gol para que no vale aunque ya lo sabemos pero bueno si acaso vale vale vamos rápidamente vale muy bien esto esto le ha dado mucho porque y me acuerdo cual era vale cogemos abrimos esto rápidamente lo equipamos esto va a ser un poquito como enseñaros como una especie de como la verdad de unos días rápidamente vale la realidad de habilidad de vida vale activa y aquí está y me dan las transformaciones que van a venir muy bien para ahora el transcurso de los acontecimientos vamos 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 y aquí está y aquí está y aquí está vale esto que si vamos a la tienda de ion y compramos una cosa que es gratis vale no da todo esto es o la recomiendo esto también está en hay un américa vale no crees que todo es exclusivo de game forje y recordad no os quiero confundir con esto no vale, calla, calla recordad, no significa esto de que voy a jugar en Ion Gameforja vale, estas son las guías que yo aplicaré en un vídeo que saldrá aquí, vale en un blog vale, en un grupo, en un blog en un vídeo de lo mío explicaré por qué hago esto, vale y lo entenderéis yo creo cual era bueno velocidad, defensa física, velocidad disparar, ETA, vamos una mierda, pero bueno, por lo menos me dan hasta bueno, me dan estadística aumentan el ataque, la velocidad y mierda de ETA esto, como se me digo, si no vaya nadie y hay mucha gente matando por cambiar de canal y punto lo que hago es que aprovecho y mato vale, aprovecho y mato como luego os voy a pegar un corte en haramé o tal vez os lo pondré en cámara rápida para que el vídeo no dure mucho pues ha dicho, vale porque lo que importa es que veáis como se le vea de un al día va todo bien con vuestros cometidos cuando encontréis al cuartabosque Snom entenderéis por qué piden ayuda a los Aeis hasta luego va para adelante a ver, hijo mío vale 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 muy bien vale, ya me han dado la vez ok ha puesto el silueto eh, aquí está eso ahí perfecto si no me veremos si se tarda en subir rápidamente al nivel 80 aunque yo no voy a jugar hasta diante tiene pinta de botijo que echa para atrás si, chofeo hay que ir a peña matando a lobos como en su lugar mañana y jodiendo a quest porque si hay algún botijo y si le han matado a lobo pues ya jode ya jode todo vamos ya, vamos que todo es fácil mata al lobo y venía aquí ahora con el arbolito para despertarlo le damos al cubo de la quest y usamos la flauta esto lleva a la minu hablamos con la minu damos cogemos toda la agua que nos den esta aquí vale y para ti vamos a hablar con la minu vale y nos equipamos todo lo que nos vayan dando vale recordad que ahora la quest de campaña nos dan equipación y nos vienen muy bien ahora nos piramos nos piramos ahora podríamos haber usado lo de comprar teleport pero no es la tontería aunque creo que no valía lo he metido aquí tampoco me hace la pena ya hemos llegado vamos le damos rápidamente hay que conseguir tres hachas y un fardo de hacha no se porque se traduce así pero bueno recordad si hay mucha gente aquí matando cambiar de canal vale oh macho ha durado menos que vale vamos no fácil veis es muy fácil tres hachas vamos ahora hay que subir ahí arriba sé que es fácil ahora mismo de principio porque la quest la han simplificado mucho pero bueno me viene bien le veo del 1 al 80 por si hay algún despistado la traducción en la leche si ahora hay cuenta parca semi joder a ver si quito la opción el click lo equipamos todo voy a recordar hay que equiparse todo lo que nos den vale un segundín que voy a quitar una cosilla poder crear client point porque me tiene alto control esto y distancia máxima vamos aunque no aunque no gusten las transformaciones porque si hay un personaje muy bonito y no gusten las transformaciones es bueno ponérselo porque ya no hay scroll recordad que ya no hay scroll de ataque y demás ahora son con los con las transformaciones las pociones que nos damos estadística que nos damos estadística como estamos de esto mil cuánto valía esto dos mil vale vamos hablamos con el señor y no vamos vamos a hablar con él perdón abrimos esto aquí vamos vamos aquí vendemos todo 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 y todo lo vendemos vale y vamos para adelante esto con suerte pues ya estará ya estará limpio que no lo limpiamos nosotros es fácil vale recordad coger todo lo que os suelten los mapas y venderlo es todo lo que pilláis dinero es todo vale bueno pues jaramel ya sabéis cómo se hace todo el mundo ha hecho jaramel es muy fácil ir a hacer jaramel y las cuales se hacen según vamos para adelante y que os lo pondré a partir de ahora aquí un poquito a cámara rápida vale y para que la veáis si tenéis alguna duda recordad que podéis decirme no vale si tenéis alguna duda me lo decís y yo respondo así que vamos con jaramel danzen chau chau ¡Suscríbete! 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 no la entregue aún he esperado a que tenga nivel 10 porque vaya a llegar al máximo de barra y no vaya a poder adesinarla, que tontería vamos a tragar esto que ve que jamás se hace en ese minuto recordad que hacemos ataque mágico, recordad que hacemos ataque mágico nuestras vitolas son de éter vamos, vamos tocamos la flauta gracias por replicándonos, Kha'zix hay que tocarle la flauta al árbol para que nos dé su fruta le tocamos la flauta al árbol y nos da su fruta, una lagaña en forma de manzana también la mierda, la roña así que se queda después de dormir toda la noche pero no, por eso no da una lagaña muy bonito vámonos nos damos a Kha'zix para que veáis nos vamos a nuestro ya conocido momento de gloria para matar a los balaures y esto en inglés para que veáis como es derroñoso Kameforge que no ha traducido ni amo no ha traducido ni al NPCS ¿cuánto tiempo llevarán con el gallón que no han tenido cojones de traducir el NPCS? que tan fácil como poner que la fuerza esté contigo amigo de Aeva o lo que sé pero como son así de arroñoso Dios mío no se me va a borrar de la cabeza eh Hammerun como ha dicho el sangrante el el sangrador el que se me olvidaba que suena tan mal en serio eh bueno vamos a ver vamos y viniendo ahora mi amigo el vídeo ya sabe como acaba no hace falta que nos ponga que nos parte la crisma la damos y ahora cuando elegimos clase eh yo voy a ser tiradora recordad no confundir como me pasó a mi en el servidor ruso eh recordad ya hemos llegado a nivel 10 le damos aquí le damos le damos y nos piramos coño vamos 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 a Santum ahora una vez aquí ya somos tirador o lo que o la clase que hayamos elegido lo situamos pues bueno lo situamos pues la esquina que no hayan dado que como veis la toda aquí que no han dado bueno esta que es un DP los demás son todos secundarios esto además es para el cañón de Eder vale lo ponemos por aquí con el cañón luego ya os enseñaré un poquito como hacer todo como hacer lo del cañón vale luego os enseño como hacer mezcla y cosas del cañón ahora sí ahora podemos hacer esto ahora podemos darle al informe y al informe el tutorial le damos también para que nos den el título vamos aquí perfil título vale vale y nos quedamos con eso que queremos quitarnos el título porque es una fatada pues le damos aquí y nos lo quitamos pero conservamos eso vale bien vamos a ir para adelante ahora vamos con la amiga Lea recuerda coger la cual de campaña la otra cual no vale una mierda la azul la clarita no vale mucho lo que me nombre es la pena hacer la de campaña y la quest amarilla la cual amarilla de campaña y la quest azul oscuras la celeste la que son así clarita no merece mucho la pena dan poca experiencia y suelen ser un poco liosa creemos el de ver rápido subir rápido de level es lo que nos interesa creemos con con yucleas esto no ha cambiado tampoco que salga el oso que salga el oso que salga el oso que salga el oso que haga la pata abajo esto me encanta no debéis olvidar esas raíces cuando la luz de Ayo nos lleve hacia vuestro destino la traducción es chapo vamos es la leche gracias a mi Forge por este momento bueno amigos pues ya tenemos nuestro certificado de Eva vale ya se habla con Kai sin él y nos da nuestro certificado de Eva ya sabremos de hecho ya tenemos listas va a ir ir allí para correr más rápido y la más poderosa de yo coger tu cojones hombre vamos rápidamente a ver que quería hacer la cueva azul pues la podía ser pero ya os digo lo que no interesa la vea rápidamente aquí y rápidamente vamos que hay sin él nos vea esto y acabamos esta cueva y dejamos ya la guía por hoy vale muy bien recordar si soy gunner usamos ataque mágico y bueno pues aquí tenéis traemos este y este este y este ya como caray yo creo que si le damos nos lleva lo de un si esta es que se la ha sido así por favor en nivel 10 o ya pues si te parece bien me vigila si no pueden por culo vamos con este señor vamos aquí muy bien y con esto y un bicocho nos vamos a Jeyron a seguir con el trocho le damos a Jeyron vámonos recordad que ya no hay verterón y Bruton ni ni nada de suya de Santum a Jeyron o de Porta Poeta a Jeyron y aquí pues yo no lo dejamos por iguales ya sabéis que ya a partir de aquí si veo que las cosas son muy rápidas pues la haremos por niveles por ejemplo cual le veo de campaña o leveling o leveando del nivel 11 al nivel 15 para ti va tan vale si va a decir que gracias por haber estado ahí soy Kire me despido y vamos en el siguiente vídeo un fuerte like y recordar ver el vídeo de por qué he tomado esta decisión de grabar las quests o las guías en cambio a Forge y eso ya la veréis sin más si quiere me despido adiós por qué me despido me despido me despido ¡Suscríbete al canal!